Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Morelia será sede del primer festival del aprendizaje en áreas de fomentar el intercambio académico entre alumnos de educación básica y como parte del programa Estrategia Integral para el Logro Educativo, que se aplica exitosamente en 308 escuelas del Estado. El foro será el 18 y 19 de septiembre, participarán seis estados y el anfitrión Michoacán, líder nacional en este programa. Un niño va a promover el aprendizaje en otro compañero, en otro colega niño. Siempre tenemos la idea que es el docente el que va a enseñar, el que va a dar el conocimiento. Por eso se llama el Festival de Aprendizaje. El programa Estrategia Integral para el Logro Educativo conjuga sistemas de asesoría académica a las escuelas, promoción de la importancia de la asistencia a las aulas y, sobre todo, abatir la deserción escolar y el rezago educativo. Vienen niños, vienen maestros, vienen padres de familia que han trabajado con esta relación tutora. Y bueno, la intención es precisamente que en este encuentro, en este primer encuentro en nuestro Estado, pongamos y dispongamos también de este trabajo. El Festival del Conocimiento se realizará en el Centro de Convenciones de Morelia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.